Santo sea el Señor, vamos a aclamar por esta muchacha, gracias Espíritu, hay algo que viene subiendo por el cuerpo de ella, bendito sea el Señor, y entendemos que el Espíritu de Dios está aquí para libertar, na, levante su mano iglesia para arriba por esta mujer, vamos a aclamar, amén para que el Dios del cielo, aleluya, amén la toque para salvación, gloria al Señor, estos cultos son buenos, cuando dicen amén, estos cultos recibimos una fuerza, aleluya, levante su mano, gloria a Dios, que Dios, amén, la va a tocar fuerte, esta mujer, bendito sea el Señor, ha de gracia por ella, te pedimos, ha de que toque este cuerpo, Señor, y que el Espíritu de la tiniebla, Señor, que quebrante, Señor, esta vida, se han desvenuzado, ha de por el poder de la palabra, ah, ya, ya, levante su mano, ha de que yo siento a Dios en esta cora, levante su mano, que Dios, amén, está haciendo algo poderoso, y yo sé que la mano de Dios, aleluya, la va a tocar, bendito sea el Señor, levante su mano, gloria al Señor, amén, gracias por eso, levante su mano, gloria a Jesús, hay una atadura que esa mujer tiene ahí, amén, yo sé que hay algo que se va a revoltear serio, levante su mano, hay algo que ella no va a aguantar, anacata mazaba, levante su mano, que yo siento que la mano de Dios, a ver, mira como eso, viene revolcando por el cuerpo, y hay algo que la va a soltar, levante la mano, hay gente, hermano, que va a despeñar con ese espíritu, y hay un demonio serio que gobierne el cuerpo de esta mujer, levanten sus manos hay algo que la va a soltar 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 la comas levanten sus manos hay gente que no puede alabar a Dios levanten sus manos le pade gracias por ella en el nombre de Jesús de Nazaret la iglesia levanten la mano para arriba hay gente que todavía quieren alabar a Dios hay gente que todavía está alabando a Dios hay gente que no se le queda callado al diablo hay gente que le ha dicho al diablo que no me veía me carrea abre la boca para arriba que Dios está aquí abre gracias por ella han estado en el Espíritu en San Vimperro abre la boca y grita gloria hay gente que no puede alabar a Dios levanten sus manos para arriba a iglesia hay gente que puede alabar a Dios manden gracias en el nombre de Jesús manden te bendecimos y te damos toda gloria levanten sus manos vamos a despedir eh, está serio levanten sus manos levanten sus manos que Dios está aquí cuando le dicen a mí aténeme esa muchacha con el Señor tópamela que va tópamela ahí negro esa muchacha ayza si, porque ahí ven, corre que me fui contigo ven, corre ah, no, 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 no atiende la llatla ay, oye, oye elia vén, dale levántala para arriba y a distancia que van a caer no elia con más sed ay, ala, no elia con más elia abre la boca que Dios está aquí abre la boca ya que Dios está aquí levántame la dos manos muchacha venga a caer a ver tópamela ahí tópamela que hay una redonda espiritual oh, gloria tópamela ayza ay, ay, ay hay una redonda hoy aquí oh, no, no la muchacha del niño ven, mija, que ven ven, mija, ven córre, ven ven, 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 ven ay, abacando saba eso, ven tiene su software alcanso ella, corra que hay redonda de aquí aquella mujer que queda seria ay, saba levante su mano ahí hay gente que no sabe en el cuerpo que es este quien lo mira ay, abacayasama seré su soco seré su soco anda, abacayasama donde están las mujeres de Dios venga, corra alguien que me la agarre ni estas mujeres venga hay una cacata que va a salir de ese cuerpo seré su soco hay algo de Dios que me va a tocar nanaja amo, corra ayúdeme a corra eres su soco mira muchachas seré tu soco seré tu soco seré mi hija hay algo de Dios que la va a tocar naja levante su mano para arriba hay gente que no puede alabar a Dios levante su mano ahí allá bajaya anda bajaya seré su soco mis hijas cierrenlo yo voy a orar para que Dios amén la guarde seré su soco mi hija seré tu soco yo voy a orar por ustedes gloria al Señor hay gente que no puede amar a Dios en esta hora levante su mano para arriba iglesia hay gente que no puede amar a Dios en esta hora ade espíritu de Dios ade quebranta la tiniebla en esta hora espíritu de Dios quebranta el infierno y su demonio espíritu de Dios quebranta la maldición del diablo espíritu de Dios quebranta el infierno espíritu de Dios te pedimos que en esta hora ade mío sea tú quebrantando la maldición del diablo alguien puede alabar a Dios aquí conmigo espíritu de Dios te pido que quebranta la maldición ale del espíritu de la tiniebla que quebranta el cuerpo abre esa boca que Dios está aquí padre gracia en el nombre de Jesús de Nazaret ade alto serpiente antigua la iglesia no puede pelear alguien quiere aceptar a Dios la iglesia está en guerra conmigo alguien quiere arrepentirte al señor joven quiere arrepentirte al señor yo no estaba preparado y tengo más de diablo aquí joven mira quiere servir al señor señora quiere servir al señor joven quiere servir al señor usted quiere servir al señor ella lo quiere levante su mano la iglesia padre gracias por la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret padre gracias padre gracias en el nombre de Jesús denle gracias a Dios ahí denle gracias a Dios leo ponme la mano a esa muchacha levanta tus manos mi hija si levanta tus manos ve una consolación y veo que el espíritu de Dios te agarra muchacha y veo como tú has tenido batalla tremenda para ir y veo que ha peleado con ese espíritu hace como tres semanas nano esto es un espíritu de ciencia donde Dios me revela que tú dijiste yo me voy a descarriar ya yo no puedo más con esta batalla hubieron tres semanas atrás que ese espíritu te agarró que si Dios no tuviese agarrado ahora mismo en este lunes tú no estuvieras aquí en este instante satanás no ha querido saber de ti tú has vivido por el propósito de Dios y no es como el diablo no ha querido saber de ti espíritu de suicidio de muerte ay esa muchacha ha peleado con demonios y la gente la ve y no sabe porque ella es cristiana ella se decidió se mira a llevar ella ha dicho diablo de aquí nadie me va a descarriar a nadie aunque mira Dios te va a abrazar aunque la gente diga lo contrario así dice yo que te abraza porque hay un testimonio que los hermanos van a tener que escuchar donde su mano donde su mano yo siento de Dios aquí aquel gente que Dios lo va a elevar aquel gente que Dios lo va a catapultar aquel gente que Dios lo va a premiar aquel gente hermano que Dios le ha ofrecido de todo aunque Dios que peca y se le carrie pero Dios lo ha sucedido hay un espíritu de sanidad que se va a meter ahí hay mujeres que van a vaya estoy viendo que sin nación de Dios estoy viendo que Dios va a sanar ahí vaya seria no aténeme esa mujer allá atrás vaya estoy viendo que murió la ciudad hay un quinto que se enroja abre la boca que se va a el Dios de acaya el espíritu de culebra abre la boca agarrado hay que esponja la maravilla le vamos a despedir no de este momento sino